La más importante es la participación de la gente del pueblo, de la gente de Ajofrín, ¿no? Sí, la verdad es que sería interesante que los ajofrineros participasen más en las instituciones, por ejemplo, que asistiesen a los plenos. Y para ir, una de las medidas que llevamos en nuestro programa es dar un turno de intervención después de cada pleno para que los que asistan puedan hacer preguntas al gobierno local y que se las puedan contestar. Así fomentamos la participación.